Más pequeño, más pequeño, dile ese un pey. Vámonos, vámonos, vámonos. Estamos ready, estamos ready. Vámonos, eso, mis chicos. Vámonos, espérate. Vámonos, vámonos, vámonos. Cuidado con la escalera ahí. Let's go, let's go. Caquito, hola. Descalzo. Ayer así anduve. Ayer así anduvo de pie. A la noche se me metió un montón de arena. Los peyes, papi, no son de este mundo. Sí, mi amor, yo no soy de este mundo. Porque yo no voy a andar descalza. Ya que todos fueran equipados así como yo. Sí, chaleco, casco, traje. Sí, parecido. Yo igual que casi igual. Sí, parecido. No, 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 versión pobre y versión... Espere, 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 no. No, versión Amazon y versión pobre. Lo que vendió el Che. Che, Che. Vendió, versión Amazon vendió la paca. La mega banca, la paca. Versión Amazon, versión eBay. eBay. Pero ya, pero ya ellos... Pensé en el caras sucia, porque ya ellos ya mega paca. La rebusamos, ¿eh? La donde paca. Yo echo mis botas a 500 bolián ahí. Y las compré a 5 dólares. Vamos, vamos, vamos. Me llega, me llega, bicho. ¿Qué pasa? 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 Así estoy a punto de pedir un traje de esos. Así. ¿Sabes por qué no le pedí? ¿Por qué? Ya ya han pasado la lluvia. Ya hayan pasado. No, porque yo le iba a pedir. Sí. El otro año lo vamos a pedir. Sí, el otro año. Este es el día quinto mojándonos. Mojándonos. No, el día cuarto. ¿El cuarto? ¿Cuarto? No, tercero. No, tercero. No, ya, no. No, lunes, martes, miércoles. Pero todo el día, todo el día. Sí, sí. Lo vimos pescando, está lloviendo. Ajá, eso. Vaya por eso, ya van como 4 o 5 días. 10. Ahí, silencio. 5, 5, 5, 5. 4, 5, 5, 5. 10, 5, 5, 5, 5. 5, 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 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 8, 9, 10, 9, 10, 10. Ay, es cierto, ni yo, yo creí porque me puse bien afónica. ¿Hola? Le ayudamos, yo subo. Ay, bella, le ayudamos. Miren, entonces yo creí que me iba a dar, este... Un resfriado ahí. No, y todo ese gripe, pero no. A ti estás haciendo, me dejando la casa de casa, pero... Pero no, como pensé que... Sí, papi, hasta yo que soy enferma de los fútbol. Ay, enferma. Porque la gente ha andado bien en ronca y en esta gente. Ah, roca se ha andado, pero... Sí, a un lado ahí, chicas. Esto. Esto, mi corazón es bello. Y ya me echaron acá. Pero a ver, papi, yo digo que aguantamos una semana más. Sí, yo aguanto una semana más. Todavía aguantamos. Cuando hay cosas de esto, a mí me encanta, no sé cómo pasa el tiempo. Yo cuando vengo a ver, ya está oscuro, ya. Palabra, Dios mío, digo yo. Pero a usted le gusta mojarse. Sí, a mí me gusta. Cuando usted moja en el río. Hay gente que pasa rápido cuando estamos en este tipo de... Ah, pero miren, miren. Sí, porque no, yo no sentí el día porque ya eran como la una y algo cuando veníamos de allá. Sí. No, pero usted viendo algo que... Si no trae el diomático y solo uno vamos a traer. Mira, allá para abajo. Por cualquier creciente. Sí, sí. Y los demás. Bueno, ya le vamos a aportar viejo. Sí, otros dos. Maitro. Viejo, solo un diomático llevamos. Pues sí. Sí. Solo uno. No. Bueno. Ya le hemos llevado más. Sí, porque no sé. Pero a mi nave, es que mira, el problema es que deberíamos de llevar. Cuando ya llegamos allá, los que se tiran nos llevan. Aquella vez los que nos tiraron, o él. Allá sí le gusta. ¿Qué le, qué le vamos a tardar? No, es que el nave es bonito, pero... Recuerda que con el diomático vas más rápido que los demás. Y estorba un poquito. Y estorba un poquito. Porque no te vas a poder detener. No te tenemos y vamos a bajar. Imagínate, imagínate que te detenemos. Te caes y el neumático se va para allá. O sea, no lo puede alcanzar. No, y él te va a alcanzar. Yo a donde les puedo ayudar en el río, a trabajo. ¿Al río? Ahí. No perder a la pichana y yo la perder, obviamente. Ah, pues sin diomático. En otra aventura va a ser con diomático. Ya hablamos, ya. Le, le, le. Está bueno de ir a probar este. Está bueno de ir a probar. ¿El río? Sí. Ah, sí, ahí por la palera de acá del viejo. No, ahí por la poza. No, ahí por la poza. Acabaron de hacer el remado. Ah, el remado, allí. Ahí hace como un gran remolito y se pone bien chido y bonito. Los remases son bien bonitos. Ah, eso remase. Ahí donde te sumen, mirá. Ahí donde te sumen. Y te saca 10 metros abajo. De verdad. 10 metros. Pasa por una cueva subterránea, por ahí una. Subterránea. Y no da miedo. No, nada. Si pensás que vas a quedar trabada. Obviamente. Porque la primera vez que me caí, ¿se acuerdan? Hay que irme a probar estos. Sí. Ahí voy a irme a probar. Dígame que ahí con el deumático. Y le celebramos cuando pasó la prueba, Miguel. Ajá. Eso es lo que nos decían nosotros. Es que se tira con miedo, algo le va a pasar. Ajá. O sea, estás pensando y pensando en tirarte. Ajá. Como la cara de la Carmen. De verdad. Bien, se le gusta la cara cuando a veces lleva miedo. Sí. Esa inseguridad. Lleva miedo ahorita. Lleva miedo ahorita. Lleva tu salvavidas. Lleva tu salvavidas. Lo sabe ocultar. Ajá. Lo sabe simular. ¿Por qué a usted jugar este tipo de aventuras le gusta hacerla descalzo? Descalzo. Ajá. Es que siempre descalzo. Soy medio huevón. Vamos, Lía. Es que no me gusta andar en las llenas, soy medio huevón. Que a veces me gusta tirarme. Pero es que usted ya se acostumbrado, papi. Sí, ah. Te rozan, te rozan. Me rozan. Y nacen, nacen. Oye, me metemos. Y andar ahí pendiente de las llenas. Cuidarlas. Ahorita yo voy a ir pendiente de Kiko. Ah, bien, viejo Chele. ¿Se le encargó ya? Sí. Jansi se lo encargó. Y ahora vino hasta Jansi. Hasta Jansi. Ahí viene un gran animal atrás, bicho. Yo lo agarro ahí. Cuando Kiko se aflige, solo agarro a Kiko de aquí, miren. Agarro a Kiko de aquí. Y me lo sumo. Va. Cuando vienen los... 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 Las chufletas. Me lo sumo, sí. Me lo sumo. Cuando lo agarro a Kiko. Me lo sumo. Ajá. El año pasado. Chicos, es una buena aventura con nosotros. Ajá. Lo que le daba miedo era los tururuy. Los tururuy. Los tururuy. Ya. Allá le van a explicar ya. A ver. Es algo muy bonito. Viniendo... Viniendo... Solo oigan. Viniendo del diablo ya es bien bonito. El tururuy. El tururuy. El tururuy. Ah, claro. Cuidado con el... Ahí viene. En cada cascada. Ajá. En cada... En cada pase, cada trayecto. Ya les voy explicando cómo está la situación. Ajá. Como ya me fue del río, pues. Sí. ¡Ey! ¿Qué oles? También... También nos... También nos explicar lo de los pitos. A ver qué sonido. Ajá. Lo de los pitos. Hay un tipo salvador para pedir ayuda. Un tururuy. Un tururuy nos va a dar ahorita. Nosotros hemos pagado para que los pitos nos den un tururuy. El día de ahora. Va. Voy a ir con el gran animal. Antes de todo. Recomendaciones. Ejercicios para entrar al agua. Y todo eso. Calentamiento también. Calentamiento. Calentamiento. Con Dios. Hasta la vida. Hasta la hora de los pitos y todo eso. Pero yo aparte de una vez que yo les creo que... En el enero de los pitos. Iba a dormir. Iba a dormir. Estos son los matas. Gran animales, baté pulgones. Este ya los conocen por qué no la compro. Si. ¿En ese pitos nos dijo cuándo vamos a vender? Si. Cándo van a ir a vender? Ese me pití porque ya casi me pegaba. Sí. Y la bolsa. La bolsa, la bolsa. Hay distintas formas Por lo menos te puede ahogar Un mosquito Una mosca Un zancudo Un pedazo de tortilla Un huesito Hasta en un sueño me ahogé un día Un vaso con agua Es cierto el agua Ay Dios mío Un gran hoyo Estoy aquí Métese Te diablo Esto es adrenalina Y adrenalina pura Todo esto cuando uno es niño Todo lo disfruta Y toda esa gente que está viendo el video Te acuerdan Un montón de carros trabados en esta calle Sí Porque estaba aguado la calle Las máquinas lo andaban jalando Yo me fijé No, en Estados Unidos Sí, también Los charcos Pero allá el charco es blanco Es de nieve Sí Tierra de oro Aquí es tierra de oro Y aquí es tierra de oro Y aquí es tierra de oro Allá a las 300 es de hielo De hielo De hielo No, una idea que me estoy imaginando ¿Cuál? que lo fuéramos para estados unidos y le llamáramos el salvador 4k no no USA use U.S.A. esa usa esa usa 4k esa usa en estados unidos 4k muy largo es el nombre dos mojados 4k mojados 4k no 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 llegamos al gonz este es el gonz de aquí a la derecha del gonz vamos a regresar más adelante